Esta casa es de tres baños, dos cuartos, tres cuartos, tres cuartos, dos baños, dos garajes, de 2006, está pidiendo $179.000 por ella, tiene la NAI, tiene un cuarto de acre, tiene agua propia, tiene piso de cerámica, muy bonita, la cocina comedor, perdón, aquí tenemos la cocina, la laundry, del año 2006, muy nueva, aquí está la parte de atrás, esta casa está en una esquina, es una parte muy bonita, todas estas casas se pasa en una piscina, llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104, nosotros la llevamos a conseguir un préstamo, si usted casa queda pagando $700-800 mensuales durante 30 años, tiene que tener un ingreso de más de $35.000 dólares, haber declarado tasa en los dos últimos años y tener un crédito mayor de $630, es muy fácil estar vivo, es muy fácil conseguir comprar una casa de esto concreto y hábitos. ¡Gracias!